hola chicas bueno en esta ocasión les traigo la reseña de estas tintas para sellos o esmaltes para plaquitas bueno espero que les guste y bueno encontré estas tintas por casualidad o por porque siempre ando viendo vídeos de uñas acrílicas no sé nada de eso pero me llaman mucho la atención entonces cuando quiero distraerme pues me pongo a ver vídeos de uñas acrílicas y bueno ahí encontré estos esmaltes para estampar o estas tintas para sellos como dice aquí de la compañía de fantasy nails y bueno pues los busqué así con el nombre y los encontré en ebay son cinco esmaltes son de 15 miligramos cada uno se parecen del tamaño casi es del tamaño de los de un le monster estos tienen 13 miligramos y estos de fantasina y tiene 15 y bueno pues me llamó mucho mucho la atención el color de la tapadera se me hizo muy femenino muy coqueto y bueno pues este es el color gris no trae este nombre no trae número ok bueno simplemente viene así el botecito es de vidrio y bueno este es el color negro y pues son son de méxico pero le digo los pueden encontrar en ebay no sé si hacen envíos a otros países pero pues a eeuu sí y bueno este es el blanco y este es el dorado que este es el se asienta y lo tienes que mover y bueno pues este es el color rojo les estaré mostrando en el sello color a el estampador color negro miren así esta es su información ok bueno así es por la parte de enfrente tienen diferentes esmaltes no esmaltes normales pero no sé si esos esmaltes también sirvan para estampar me da curiosidad pero más adelante veré pero bueno quise ordenar estos el precio está en 17 dólares y el envío es gratis te llega bastante rápido como tres días me parece si no estoy mal bueno voy a empezar con el color gris y pues está súper coqueto la plaquita de la board pretty l 025 que voy a estar usando la imagen de los caballitos voy a tomar una tarjetita bastante flexible y bueno miren aquí como se ve y la voy a poner aquí en la tapa de rita miren qué pigmentación y ahorita viéndolos así les puedo comentar que se parecen a un la consistencia se parece bastante a la de mundo de uñas ok y déjenles muestro otro no quería salir del botecito de la acetona déjenles voy a mostrar otro vamos a usar el color negro y voy a cambiar de estampador para que se pueda ver ese color y voy a mostrar el color negro 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 y voy a mostrar la consistencia ahí tiene estos pelitos dejen ver si nada mal se le caen a la si trae estos pelitos como sueltos ahí no sé si así le pase a todas las de esas o solamente esos pelitos venían sueltos la consistencia está bastante bien no es demasiado espesa ni es una y es una consistencia de esmalte normal está perfecto para los para estampar aquí como ven puse una cantidad razonable miren ese color negro wow no sé si a ustedes les pasa pero yo cuando no me puede hacer falta el color negro o el color blanco en esmaltes para estampar siempre siempre cuando se me acaban por decir así las ideas siempre recurro al esmalte blanco y al esmalte negro porque son dos esmaltes este es el color blanco este no trae pelitos nada más era ese yo creo que salió así pero se los quité ya no se vinieron más este más pelitos así es que yo pienso que nada más traía flojito eso miren el color blanco wow está muy muy bonito me gustó les voy a comentar el el aroma a ver cómo cómo yo siento su aroma déjenla lo abro voy a usar el color rojo y es un rojo así como un rojo pasión huelen a huelen un poco a a pintura como pintura de como pintura de casa como cuando vas y compras una pintura para pintar una pared así huele un poco no es tan intenso el aroma pero si le si le da un aromita a eso a pintura miren el color rojo lo voy a poner en su tapaderita está muy muy bonitos puedo atreverme a a compararles con con los de mundo de uñas si es que siempre han tenido ganas de los de mundo de uñas pues esta es una buena opción también para las que están aquí en eeuu les digo chequen en ebay y a ver si envían a diferentes lugares no vi la verdad este es el de mundo de uñas el número 19 y este viene en la cajita de fantasy nice se parecen bastante bastante hasta pudiera decir que es su clon no sé este de este o este de este no sé pero son bastante parecidos o ahí ya tienen un clon chicas por si no tienen acceso a los de mundo de uñas y tienen acceso a estos pues ya ya saben voy a limpiar la tarjetita para poder y le pones poquita cantidad y con eso tiene una pigmentación wow y les doy mi mi opinión honesta chicas nadie me está pagando por yo comentarles que que me parecen estos esmaltes o como este como veo su pigmentación o que yo diga no si todo está muy bien no chicas de verdad me sorprendieron mucho mucho y les hablo con esta seguridad porque ya había grabado un video pero nada más que ah el sonido eso como pip pip que escuchan es de la alarma que no funciona en la casa y no han venido a componerla entonces pues todo todo tiempo está sonando y pues la metimos aquí al garage la la alarma para que no esté sonando de esa forma pero este como les diré por eso es que borré el video por eso es que borré el video porque se escuchaba mucho mucho la alarma y no me gustó a mí no me gustó entonces pienso que a ustedes también les molestaría un poco ese sonido así es que por eso es que les hablo con esta un poco más de seguridad y me encantaron chicas cuando los vi dije mmm los tengo que tener ah no me gustó mucho el video del que estaba hablando la chica no personal pero este de todos modos quise arriesgarme a a comprarlos y bueno pues me gustó su presentación traen buena cantidad ah el aroma es un poco fuerte pero nada que no se pueda soportar o sea si se si se puede llevar el se puede aguantar el aroma o sea no es tan tan fuerte que digan que va a robar pero si son sensibles a los aromas tal vez les moleste un poquito pero su pigmentación esta bárbara chicas esta compañía se encarga de de hacer acrílicos de todo lo que tenga que ver con uñas acrílicas y por eso es que yo me atreví como arriesgarme se puede decir a ordenarlos porque pues son famosos esta compañía así es que pues yo dije bueno ellos se encapsulan y todo eso diseños así es que tiene que ser bueno este estos sellos para estampar así es que me quise arriesgar chicas así es que con gusto les estoy pues compartiendo esto para que ustedes tengan otras opciones y vean pues este este rojo esta bello chicas bello bello pues para que tengan este diferentes opciones de esmaltes a para estampar a veces es un poquito complicado ordenar de otros lugares así es que pues espero que les guste esta opción me gusta de verdad que me encantó me encantó me encantó me encantó y pues dije porque no enseñarles a las chicas pero les digo es la segunda esta es la segunda vez que lo lo grabó por el por el sonido de la alarma que no me gustó que se escuchaba bastante y pues miren el blanco el color negro bueno todos están bonitos pero el blanco y el color negro me encantaron bueno chicas espero que les haya gustado esta pequeña pequeña reseña pero un poquito extendido el vídeo sé que son un poquito largo a veces pero es que quiero pues no sé hablarles detalladamente acerca de de todo lo que es este en sí los esmaltes y eso para que vayan más seguras si es que deciden comprarlos no soy experta en esto de reseñas pero les puedo dar mi opinión acerca de lo que de cómo se ven estos esmaltes de cómo me gustan a mí y bueno pues espero que les guste chicas bye bye y